¿Quieres conocer las mejores armas de Dark Souls 3? Quédate que te cuento de las mejores armas que podrás usar para fuerza, destreza o una quality build y que además podrás obtener casi al principio del juego la Claymore. Todo un clásico de la saga Souls y muy querida también por los veteranos, es un espadón versátil con uno de los mejores Weapon R del juego, con estocada y barrido frontal con tajo ascendente. Se puede levear hasta más 10 e imbuir en lo que quieras, con este espadón todo sirve, aunque las opciones pesado y refinado suelen ser las mejores. ¿Dónde podrás encontrarla? En un cadáver en el Gran Muro de Lothric, cerca del Wyvern que escupe fuego en la parte superior. También se puede obtener de los esclavos de Irythil, sin duda un espadón excelente que no es el mejor en daño, pero sí, muy bueno y con el que sin problema te podrás hacer el juego completo incluidos los DLCs.